Presidente, con su permiso en campo internacional, Arabia Saudita plantea las negociaciones en agosto en IEDA sobre el conflicto ucraniano con representantes de más de 30 países, excepto Rusia. Los oficiales de Ucrania ya confirmaron que los consejeros de jefes de Estado van a discutir la fórmula de paz de Ucrania. Preguntarle, señor Presidente, si México va a participar en estas negociaciones y también en el futuro proceso de regulación de conflicto. ¿Y qué posición va a tener? Bueno, si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos. Y las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito. Nosotros estamos por la paz. No queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania, que es muy irracional. Sufre mucho la gente. Son pérdidas de vidas humanas y lo único que se potencia es la industria bélica, el uso de las armas. Nosotros no queremos que haya conflictos bélicos en el mundo. Queremos la paz. Si hay esa voluntad para buscar acercamientos, nosotros desde luego que contribuimos, ayudamos, participamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene esa encomienda. Hemos hecho una propuesta para conseguir la paz. Se propone que haya una intermediación del Papa Francisco, del primer ministro de la India y también del secretario general de Naciones Unidas. Esa es la comisión que nosotros estamos proponiendo para que intervengan con Rusia, con Ucrania, con los gobiernos de esos países y se establezca ya un diálogo, se establezca una mesa de negociación para conseguir la paz. Entonces, no queremos acostumbrarnos a esa guerra que está causando muchas vidas, sufrimientos de la gente y además inestabilidad en el mundo, en lo económico y en lo político. Entonces, sí, estamos nosotros por cualquier propuesta orientada a conseguir la paz en esa guerra. Si van los dos países, sí. Si van los dos países, sí. Va a participar México.